Ahora le toca el turno a los sabores amazónicos de nuestra gastronomía tan peruano como la rica papa, la huamcaína o la carapultra. Algunos platos son bastantes conocidos, otros casi nada. Con esta crónica sabrosa y con harta sazón le damos la bienvenida a Morelia García, nuestra nueva reportera, una reportera de corazón selvático que con su talento viene a sumar a este gran equipo de Al Sexto Día Morelia. Bienvenida, vamos con tu ruta, la ruta de la guandería. Mira, mira, ñaña. Asadito, vamos a tocarlo. Calientito, ñaña, bien rico. Sí, calientito. A ver, abre la boquita muy grande de vuelta, no vas a quema tu lengua de vuelta. Con la platoncilla, ¿eh? Ahí, eso. ¡Belulazo! Me llamó la atención, esta es una anaconda, una boa, una serpiente, Lucy, ¿qué es? Esta es una boa blanca. Supuestamente que no hace nada, solo te da una mascarita y nada más. Ay, da un merito. De la selva su sazón y su sabor. ¿A cuándo está tu pescadito? A 15 soles. Amigo, ¿pero qué te escondes? Muy guapo eres. ¿En qué parte eres? Yurimago, señorita. Yurimago, a ver, un saludo para la gente del sexo. Come su pescado. La leche de boa. ¡Pica, Dios mío! En los siguientes minutos, conoceremos de qué se trata la Ruta del Aguambrilla. Un reportaje celuático para chuparse los dedos. Le voy a dar una mordida. Recibí una de las noticias más chéveres y esperadas. ¡Uh! ¡Viva el temperatismo! ¡Estoy down! ¡Estoy feliz porque recién vengo de la selva y estoy siendo contratada por Panamericana Televisión! ¡Ya, vuelta! No lo pensé y corriendo tomé el primer vuelo que me llevaría a encontrarme en una jungla, pero de cemento. ¡Viva el! ¡Mira! ¡Mira! Oye, Lima, está locazo. ¡Ahí en la esquina! ¡Ay, Ñanita, gracias, Ñanita! ¡Ay, no, estoy medio cansado! ¡Está en Panamericana Televisión! ¡Ay, está en Panamericana Televisión! ¡Por fin llegué! ¡Muy bien, chicos! Ya estamos listos y preparados para empezar una nueva aventura por el sexto día, por supuesto. Dicen que nuestra identidad nace en nuestras raíces culinarias donde el sabor se mezcla con la costumbre seduciendo todos los sentidos aquello que nos lleva a buscar donde sean nuestros potajes no importa el lugar, la hora, ni el tiempo comer es un placer o no. ¿A cuánto está tu pescadito? A 15 soles. ¿15 soles? ¿Y por qué está así tan amarillito? Está bien doradito. Está bien doradito. Está bien asadito. ¿Qué le echas para que quede así? ¿Es tu secreto? Tu secreto es que se lo hace bonito. ¿Qué le echas para que quede así? Está bien. Está bien sabroso. Las manos, ahí están las manos también. ¿Manos mágicas? Tienen que poner algo ahí. Pues claro. Así como don Jorge nos asegura que sus secretos para sus flameados asados son mágicos, conoceremos a la muy coqueta Mishi. Moviendo la cintura, Mishi. Ahí está. Vuelta, vueltita. Que también guarda sus secretos para cazar las mejores especies ribereñas. Recién vengo de pescar con mi canoa, debo decir. Con mi canoa viene remando, remando, remando así que traje los ricos y deliciosos pescados de acá de la selva. Yo veo acá un pescado grande. Uy, le ha faltado su cabecita. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo es la doncella? La tuvimos que sacar la cabeza. Esto es el maprate. Ahí está, el maprate. ¿Tiene ese pescado? ¿Qué pescadito es? Esto es lisa. Aunque no lo crean, consumir pescados de agua dulce y mejor si es del Amazonas es más nutritivo, ya que su grasa es cardiosaludable. Y excelente aportador de omega 3, proteínas y fósforo en nuestra dieta. Esto vamos a preparar a la guambrilla con mucho amor. ¿Está bien? Esto va a estar preparado a la guambrilla con mucho amor. Ay, mi Mishi, muchas gracias. Voy a probarlo así. ¡Qué fuerte! Guambrilla, ya por si no te llenaste, está acá te traigo un pedazo de sábado también. Ese es el sábado asadito, ¿verdad? Ay, no, ahora ya me voy a llenar, voy a estar... Hasta mañana, ya no voy a desayunar, ya. Mejor, pues, mejor eso, que puro pescado, ya. La fiesta de sabores, olores y colores recién comienza. A ver si mi siguiente paisana nos cautiva con su sazón. Ella es Doña Lucy, oriunda de Iquitos, que se considera fans a gritos de la agrupación Cuaneco y su combo, sintiendo en carne propia ser la mismísima mujer hilandera. ¿Usted también es una mujer hilandera? Sí, una mujer totalmente hilandera, cocinera y todo lo que concierne en lo que es de mi tierra. Desde la selva, directo para la capital y para el mundo, para dar a conocer nuestra comida. Dime, ¿qué me vas a preparar para yo no extrañar por nuestra rica sazón, no? Bueno, lo que te voy a preparar ahora va a ser una riquísima palometa a la parrilla. A estilo anaconda. Este es el pescadito, que acá tiene su cebollita, su sachaculantro, su ají dulce. ¿Cuál es la diferencia entre el culantro limeño con el sachaculantro? Ay, totalmente diferente, porque el sachaculantro tiene un olor totalmente que se impregna en la palometa y con la hojita le da un sabor y un olor excelente. Se le pone un poquito de sal y luego le agregamos el preparado que ya tengo acá, se le llena su barriguita, su cabecita, todo para que entre todo el sabor por la carnecita. Bien llenita tiene. Bien llenita, sí. Y ahora lo ponemos en la hojita y lo envolvemos. Acá tengo unos maduritos asados y ponemos a asar el pescadito. Y no podemos dejar de presentar algunas frutas exóticas, como la carnosa cocona. No sé que tú eres de la selva, yo también me vas a engañar. ¿Cuántas veces te has comido esta cocona con sal? Cocona con sal, un vicio único, amigos, porque en la selva se come esto. ¿Cuántas veces? Cuando está embarazada. Cuando está embarazada. Ay, te da ganas de comer. Para mi amiga Stephanie, ¿no? Stephanie, mira, tu coconita con sal y añita, para que pruebes. Ahí tu hambrillo va a salir sano, sanito ahí, más sanito. Y cuéntame sobre este traguito. Uy, aquí mis compañeros están que me preguntan, Morela, queremos este trago. Ya, 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 ya. ¿De qué se trata? Es un LPM. LPM, señores, escuchen. Bueno, el LPM es un levántate pájaro muerto. Levántate pájaro muerto. Este traguito le voy a enviar a mi tío Shishinelo, que me está viendo. Mi tío de 75 años, tío. Ya sabes, ¿para qué, tío? Mírate, ñaña. Asadito, vamos a tocarlo. Calientito, ñaña, bien rico. Calientito. Entonces, te lo voy a comer. Y a comer, se ha dicho. Que el hambre y las ganas no esperan. A ver, del 1 al 10, ¿cuánto te voy a poner, Lucia? Vamos a ver. Esto siempre se tiene que acompañar con su salsa de cocona para tener ese toquecito picante, ¿no, Lucy? Ese toquecito picante, suavecito. Mmm. Sentí que está hecho por las manos de mi madre. Está rico, ¿eh, Lucy? Ya te pongo 10, te pongo 10. Lucy se merece más que 10, ya que nos inspiró con sus ganas de salir adelante. Así como ella, muchos migramos a nuestra capital en busca de mejorar la calidad de vida. Otros con grandes sueños, como el caso de Edgar Rojas, más conocido como el Muñeco Amazónico, por su singular carisma y buena onda. Dueño de más de tres restaurantes en menos de cinco años. Mío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Guambrilla, bienvenido. Bienvenido. Directamente en la cocina de la selva. Yo extraño mi comida en la selva. Recién he llegado de Iquitos, debajo del avión, he buscado hamaca, no he encontrado, ya güey. He querido agarrar motocarro, no había, ya güey. Para no extrañar mi comida típica, ¿qué potajes me vas a preparar? Porque miren esta barriguita, hasta pidiendo comida. Ahí entra todo. Guambrilla. Acá en el aguajal vamos a encontrar una cosa diferente a los demás restaurantes. Acá hay unas cosas que hemos inventado, por ejemplo, un arroz chacarero, riquísimo. Muy bien, a ver, ¿cómo empezamos? La cecina, la cecina de carne de cerdo ahumado, ya es muy conocida. Viene con chorizo regional, este chorizo es algo diferente, este chorizo es con carne picada. Un poquito de aceite caliente y ahí está, música en mis oídos. No necesita mucha cocción. ¿Cuánto tiempo, más o menos? Es unos 30 segundos, un minuto, que puede estar ahí con un poquito de fuego alto. Previamente ya tenemos nuestro arroz cocido. Este arrocito ya viene aderezado con esta deliciosa mishkina. La vamos a poner un poquito a la cecina, la vamos a poner esa mishkinita para que le dé su colorcito. Ponemos el arrocito, comenzamos a moverlo, ¿no? Ahí se va moviendo. Aquí lo que vamos a agregar va a ser el huevito previamente frito y aquí charapita. Hay que soltarlo, ¿no? Ahí está. Gracias, ñañito. Gracias, muñeco. Gracias, muñeco. Gracias, muñeco. Pero si este removido de color en la sartén te jaló la vista y alojó tu exigente apetito, espérate a conocer una de las funciones banderas domicilas. La italiana se mezcla con la cerrática en un solo pito a fuego lento. De la selva supecuchini. Y ya con el cilindro medio lleno, decidí a grosso modo probar una lechecita de tigre que me dijeron que está de la pitrimitri. O sea, ya no ya. La leche de boa. Realmente pica, ¿no? Está muy rico. El pescadito doncella, ahí está, de la selva, sus pescados. Pero lo infaltable en la costumbre de mi gente son los pequeños y resbalosos suris que dan la hora en un exuberante taku-taku, solo para los de buen tiempo. Parece el arrozito. Una buena comida típica está acompañada con sus refrescantes tragos afrodisíacos. Pero sin duda alguna, para combinarlo y vivir una experiencia tradicional, su danza es su voz. Si eres de la costa, sierra, selva o de afuera, no temas en degustar estos llamativos bocados. Porque nuestra comida con sabor a selva es tanto más de manas de un cevichito. Así que a comerse la selva, señores. ¡Gorelia, bienvenida a Lima! ¡Linda, preciosa! Se le antojaron unos así aperitivos selváticos. Y mira, pues la cantidad de restaurantes con sabor a selva que encontró. Así que ya no estés tan deprimida. Morelia, bienvenida. Nos vamos a un corte y venimos con mucho más. ¡Bop, bop, bop, bop!